La barquita misteriosa En el departamento de Piura hay un lugar que se llama Cabo Blanco Dicen que en este sitio ocurrió algo misterioso Un caso que cuando se recuerda da mucho terror En aquellos tiempos la gente que se dedicaba a pescar Se iban en sus botes cerca a este lugar de Cabo Blanco Pero la sorpresa era que ya no venían Ya no volvían, desaparecían Como arte de encanto Solo se veía volver o su bote traído por las olas Que se detenían a las orillas del mar Cuando los pescadores iban en Semana Santa Tenían como ese impulso de ir más adentro Pero ya no regresaban Cierta vez la esposa de un pescador estaba un poco triste y desesperada Porque su esposo pues no volvía tan rápido Fue así que en ese instante sintió un gran calor Y vio el reflejo de la luz de un barquito misterioso Pero no solo eso Ella quiso huir hacia su humilde hogar Pero quedó petificada Quedó anonadada Y una voz débil que le dijo No habrá más aflicciones para este sitio Pero pido que mañana Que es día de San Juan Arrojen al mar a un niño sin bautizar A las doce de la noche O si no Los hombres que fueron a pescar Desaparecerán La mujer palideció Pero prometió hacerlo convenido Y la barquita misteriosa Desapareció rápidamente Para esto Todas las mujeres que estaban junto a ella Habían escuchado la voz Y una mujer Haciendo el más grande sacrificio Tomó a su hijita en sus brazos Pero en realidad la niña Estaba un poco moribunda Estaba desahuciada por los médicos Pero con gran pena en su corazón Esta madre arrojó a la niña al mar Y una luz hizo estremecer a la mujer Se vio en el mar Una explosión Que era aquella barca Que según dicen Era de un pirata que estaba condenado Y que quiso salvarse Haciendo desaparecer a muchos hombres Pero solo un niño o una niña sin pecado Podía salvarlo Y es por eso que desapareció Para siempre aquella inmensa pena E inquietud de los pescadores Con el sacrificio de una criatura moribunda Sin embargo Aún hoy Con mucha timidez Van cerca de ese sitio Para ver si sale la barquita mágica Pero la barquita no se asoma Y dicen que solo para Semana Santa sale A las doce de la noche Y da mucho terror ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!